¡Muy buenas chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Asuka, estamos en Peranoias Gamer, estamos a escasas horas de que comience el Chicago GO Fest. Os voy a dar unos cuantos consejos, vamos a ver horarios y antes que nada quería dar las gracias a todos los que estuvisteis ayer en el directo. Lo pasamos genial, a todos los que no pudisteis estar por aquí lo dejo resubido en tarjetitas, aviso que empieza en el minuto 11 por problemas técnicos con el micro, pero la verdad es que lo pasamos genial y simplemente daros las gracias. Y es que al acabar el directo, vamos, a los pocos minutos, escasos 10 minutos, apareció una nueva oferta en la tienda de Pokémon GO y esta vez creo que merece más la pena. De hecho yo creo que la primera caja que sacaron, ese fraude de aniversario, porque no se puede llamar de otra manera, creo que Niantic escuchó las quejas y ha dicho, vamos a sacar algo en condiciones. Así que os voy a traer las ofertas, os voy a traer también una pequeña sorpresa que han metido en el juego y os voy a dar unos cuantos consejos para que hoy, en unas horitas que empieza el Chicago GO Fest, os sea más fácil capturar a ese número indeterminado todavía de Pokémon para desbloquear la fase 2 en el Chicago GO Fest y que dé paso a ese bonus mundial. Bueno, lo primero que tenemos son las ofertas, las cajas de aniversario. Por aquí tenemos las tres cajitas especiales, ¿vale? Creo que ahora ya lo han traducido, bueno, si no estarán en francés, porque sí, porque Niantic es guay, quiere que aprendamos idiomas, imagino que será un book de traducción. La caja especial, la super y la hyper. 480 monedas, 980 y 1480. Es un pico grande, pero ahora veréis que yo creo que esta vez, dependiendo de tu modo de juego, por supuesto, si te lo puedes permitir, si le vas a dar uso o no, merece la pena. La primera que tenemos es la caja especial con color de bronce, son de 480 pokémonedas. El valor por separado sería de 600 pokémonedas y te estás ahorrando 120, ¿vale? Además, bueno, por aquí están, que son 6 pases de incursión premium, no está mal, y 10 vallas piña, que creo que es la valla que todos utilizamos más, ¿no? Por el tema de que dobla los caramelos. 6 pases de incursión, 10 vallas piña. 480 pokémonedas, ahorras 120 pokémonedas, ya que su precio real sería de 600. No está mal, no está mal, ¿vale? Básicamente te dice que cada vez de incursión te sale 80 monedas, más 10. Vallas piña, por poneros un ejemplo, ¿no? Continuamos con la supercaja que, a mi gusto, como opinión personal, es la que veo más, quizás, que se acerca más a lo que yo estoy buscando, por ejemplo, ¿no? Supercaja, color así como azurillo y plateado, precio 980 pokémonedas. Si compramos todo lo que trae, nos saldría por 2.080 pokémonedas, o sea, tenemos un ahorro de 1.100 pokémonedas, que oye, está bastante bien. Lo que trae son 12 pases de incursión premium, 12, 20 vallas piña y 10 módulos cebo, que lo recomiendo enormemente para hoy y después diré por qué. Ahorro de 1.100 pokémonedas, a mi es la que más me llama la atención, como opinión personal, y bueno, por aquí como ejemplo, pues cada pase de incursión te viene a salir a 81.67 pokémonedas, más 20 vallas piña, más 10 módulos cebo de regalo, por poneros un ejemplo, ¿no? Esta sería la supercaja, y ya por último tendríamos la hipercaja, con ese color doradito, el precio es de 1.480 pokémonedas. Su valor por separado, ¿vale? Si lo compramos todo lo que trae por separado, serían de 3.700 pokémonedas, o sea, que estás ahorrando 2.200 pokémonedas. Lo veo bastante, bastante bien. Eso sí, trae mucha cosa. Trae 4 inciensos, 16 pases de incursión, 30 vallas piña y 20 módulos cebo. Está claro que las cajas las han sacado, porque creo que son no necesarias, pero te van a venir muy bien para lo que se avecina en unas horas. ¿Por qué? Bueno, ahora voy a dar un par de consejos que creo que os pueden ayudar, ¿vale? Así que, muy atentos. Y además, por aquí preguntamos, bueno, os pregunto yo también en los comentarios con cuál caja te vas a quedar, si vas a comprar alguna. Y al parecer, si lo que te interesa es ahorrar en pases de incursión, lo que más rentable te va a salir va a ser la caja especial, al contrario que la hipercaja, en la que vas a recibir más objetos, pero dependiendo de tu modo de juego puede ser que algunos no te sean necesarios y los pases de incursión cuestan un 12% más que en la primera. Vale, ya dependiendo de cómo tú juegues, yo desde luego me quedaría con la segunda, aunque bueno, ese incienso tampoco me vendría mal. Eso pasa que son muchas pokémonedas. Decidme en los comentarios con cuál os quedaríais vosotros, chicos. Y también, con motivo de este Chicago Go Fest, tenemos nueva camiseta en la tienda, que no está mal, no está mal. Voy a haber currado un poquito más la parte delantera, pero bueno, a mí no me disgusta, yo me la he puesto. Vale, es esta que veis aquí, así queda en el modelo de chico, es una pokémon con el dibujo interior y por aquí el pokémon Go Fest de Chicago en la espalda. Esta se quedaría en el modelo chica, yo la llevo tal cual también, me he quitado la mochila y todo para que se vea por aquí el simbolito y bueno, es gratuita, así que oye, pues un regalito, ¿no? Bueno, además hay un par de novedades en el juego por si alguno no se ha dado cuenta y es en tema de incursiones. La primera es la experiencia que da al terminar la incursión, antes era cualquier nivel te daba 3000 de experiencia en incursiones y a partir de hoy se está reportando que, por ejemplo, incursiones de nivel 1 y 2 te siguen dando 3000 de experiencia pero incursiones de nivel 4 te dan 4000 de experiencia y de nivel 5, 5000 de experiencia. Aunque por otra parte también se está reportando un bug, un error, Niantic así también lo ha publicado, que están solucionándolo y es que algunos jefes de incursión son mucho más fuertes de lo normal, cuesta muchísimo derrotarlos e incluso muchas veces se les va regenerando vida. Esperemos que no tarde mucho en arreglarlo y ahora sigamos con el pokémon Go Fest, que quedan horas. Y hablando de horas, horarios. Sé que esto os lleva de cabeza a muchos de vosotros, pero es muy muy sencillo. Yo os voy a dejar esta página aquí en la descripción y simplemente, ¿vale? Veis como lo tengo yo puesto. Son las 17 horas en Madrid, es decir, cuando comienza el evento, que no el primer desafío, sino el evento en general de pokémon Go Fest de Chicago. Simplemente tenéis que poner aquí vuestra ciudad, ¿vale? o vuestra capital. A lo mejor no viene a la ciudad, viene a la capital de vuestro país. Por ejemplo, en México DF empezaría el evento a las 10 de la mañana, en Buenos Aires, Argentina, empezaría a las 1 de la tarde, en Lima, Perú, empezaría a las 17 horas, 5 de la tarde, en Santiago y Chile a las 12 de la mañana. Simplemente tenéis que buscar aquí vuestra capital y aparecerá cuando empieza el evento. Bueno, Suka, vale, sé cuando empieza el evento entonces. ¿Cómo sé cuándo empieza la ventana de desafíos? Pues muy sencillo. Por aquí, por ejemplo, lo tenéis para España, 6, 8, 10 de la noche, media hora cada uno. Entonces, simplemente tenéis que calcular, ¿vale? Que el primer desafío empieza una hora después de que comience el Chicago Go Fest, el segundo desafío tres horas después y el tercer desafío cinco horas después. Cada uno dura media hora. Así que es muy, muy fácil, ¿vale? Calcularlo, no tiene más. Y ya pues un poco repasar lo que ya sabemos. Recordar que el límite diario a capturar de pokémon son de 500 pokémon. No se ha anunciado en ningún sitio que lo vayan a variar, con lo cual ese límite sigue estando, 500 pokémon. Es bastante complicado que en cuestiones de tres de media hora, o sea, hora y media, consigas más de 500 pokémon, pero bueno, controlarlo. Aunque, como dijimos en el directo, aunque llegues a ese límite de 500 pokémon, el software no te lo meten directamente hoy, ¿vale? Sino que es si varios días sobrepasas ese límite. Aún así, yo no me la jugaría, y más porque está por venir. Así que si podéis llevar una cuenta, aunque ya digo, es bastante complicado llegar a 500 pokémon. Ese límite continúa. Y ya por último, pues lo típico. Si tenéis poképaradas cercanas a donde estáis normalmente jugando, en vez de ir por la calle, si os acercáis a esas poképaradas, pues conseguiréis pokémon con más asinuidad, ¿vale? Que ir por la calle a ver lo que aparece. Si ya tenéis la suerte de que podéis encontrar o en parques o poképaradas cercanas, mucho mejor. Y sobre todo, sí, podéis usar los cebos, ya sea porque tenéis guardados, porque queréis comprar, porque vais a comprar una de las cajas de aniversario que contienen cebos. Es lo mejor, o sea, tú coges un parque o algunas poképaradas que estén cercanas, echas un cebo, te van a aparecer con mucha más asinuidad pokémon que si vas andando por la calle. Al igual que si ya rematas con un incienso, pues sería lo ideal, ¿no? Pero bueno, simplemente chicos, disfrutar, capturar todo lo que podáis, estar pendientes también de las redes sociales de Pokémon GO, de Niantic, tanto de su Twitter, por aquí dejaré su Twitch, que es una aplicación muy parecida a YouTube, simplemente es de directos, donde van a estar retransmitiendo en vivo el Chicago Go Fest para saber qué pasa, cómo va, o yo por curiosidad creo que está bastante chulo. Y chicos, simplemente disfrutar, pasarlo bien, que es lo que al final es un juego, ¿no? No estéis preocupados por el pase legendario, ni por los pokémons si llegamos, no llegamos al bonus, pasarlo bien, que estoy segura que así vamos a llegar y vamos a disfrutar todos muchísimo. Muchísima suerte, vais a tener vídeo, por supuesto, de mi cacería de esta tarde, espero que se dé bien. Además, bueno, por aquí dejaré el punto de encuentro y quedadas, tenéis también puntos, ¿vale? Donde por la aplicación de Telegram, WhatsApp, etc., pues se hacen quedadas, por ejemplo, en el Team Evolution va a estar esta tarde en Madrid de 5 y media, 10 y media, en el Retiro, yo voy a estar en la Alameda Vieja aquí en Jerez, por si alguien de cercanía se quiere acercar. Y chavales, disfrutar muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo aquí en Paranoias Gamer. ¡Mucha suerte!